¿Cómo quitar el mal olor de una habitación? El mal olor de habitación puede aparecer sin importar que tú seas un obsesivo de la limpieza, ya que algunos olores tienen la capacidad de mantenerse en lugares que están muy limpios. Para evitar los malos olores del dormitorio, debes utilizar elementos naturales como el vinagre, el cual es de gran ayuda a la hora de exterminar los residuos de la suciedad. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Mantener limpia la ropa de cama. Los malos olores en tu dormitorio pueden evitarse si mantiene limpia la sábana de la cama. Ten en cuenta que pasa aproximadamente un tercio de tu vida en ella. Es necesario lavar las fundas de la almohada, los cojines y toda la ropa de la cama. Puedes perfumar tu sábana con algún aroma que te guste o unas gotas de perfume, etc. Número 2. Ventilación. Una mala ventilación puede generar el mal olor de habitación, ya que muchas veces el hedor puede estar relacionado con el aire que no circula de forma adecuada en ese espacio. Se recomienda abrir la ventana por algún tiempo. Eso permitirá que el aire se renueve. Número 3. Ten en cuenta las alfombras. Los olores de la habitación pueden estar relacionados con las alfombras. Pasa la aspiradora frecuentemente y remueve los tejidos sueltos. Trata de lavarla en seco y aplícale bicarbonato de sodio para neutralizar los malos olores. Número 4. Usa ambientadores. Para evitar el mal olor en tu dormitorio, usa esencias naturales como la siguiente. 1. Spray. Mezcla gota de aceite esencial de lavanda y colócalo en un recipiente con pulverizador. Rocíalo en todo el dormitorio. 2. Ambientadores naturales. Corta 3 limones y cúbrelo con agua. Puede cocinarlo durante 30 minutos. Con este aroma harás maravilla en tu habitación. 3. Coloca una mezcla de hierba. El pudor del dormitorio puede eliminarse colocando un popurri de hierba fresca con hojas de flores. Puedes colocarla en lugares estratégicos para expandir el olor. Número 5. Limpia el piso de forma regular. Además del vinagre, puede usar desinfectante que contenga diversas clases de aroma. Prueba con la frambuesa o la fresa. Le dará un toque de frescura. Los malos olores del dormitorio pueden mantenerse a raya si sigue este sencillo consejo. Ten presente que es necesario para dormir bien, hacerlo en un ambiente con una fragancia agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!